Buenos días chicos, buenos días, ¿me confirman si se escucha en el chat por favor? ¿todo bien no? A ver, me escriben en el chat por favor si se escucha, si se escucha dice, ya, ahorita volumen 100%, listo, la grabación ya está, hemos tenido pre calificada el día domingo a ver, vamos a ver, voy a poner mi tableta acá, cómo le fue la prueba, ahorita conectados estoy viendo que hay 42 y en la prueba de 50 que han dado la prueba, hay 50 que han dado la prueba, solamente han aprobado 15, es un valor muy bajo y solamente hay un 20, una prueba que ha estado sencilla, no ha estado difícil, de 50 solamente 15 han aprobado y estamos en el puesto 20, en el salón de la mañana me va un poco mejor, los chicos están un poco mejor, en el salón de la mañana de 8, bueno, en el primer salón, ¿no? de 52, 25 han aprobado, en cambio acá de 50 solamente han aprobado 15, mi primer salón tiene, está en el tercer puesto y ustedes están en el puesto 20, estamos de mal en peor, estamos, bueno, todo depende de usted, bueno, la prueba no, no ha estado, ahorita vamos a ver cómo, cómo ha sido la prueba, difícil no ha estado, no hay ninguna pregunta que haya sido polémica ni nada, el problema es que ustedes no están practicando, no están estudiando cómo se debe, ya, ahorita vamos a presentar este, vamos a presentar la, cómo ha sido la prueba, ya, vamos a cualquier comentario, tienes el chat, puedes prender tu micrófono, a ver, ahí está cargando la pantalla, a ver, espérenme un toque, ya, a ver, voy a dejar de presentar, a ver, ya, esperen un toque por favor, ya, voy a presentar pantalla, ya, ahí estoy presentando pantalla, el mejor salón, bueno, ¿de qué salón estarán hablando? Ya, a ver, en la prueba calificada que se les tomó el día domingo, esa fue una pregunta que vino, dice, considerando el sistema gaseoso mostrado en un cierto lugar donde la temperatura es 12, conectado a un manómetro en forma de U, determine la diferencia entre los niveles de mercurio entre ambas ramas, sabiendo que la presión del gas es 1000 milímetros de mercurio y la presión que marca el barómetro en dicho lugar es 70 centímetros de mercurio, te han puesto de dato que un centímetro equivale a 10 milímetros, ahí te han puesto de dato, ¿no? Entonces, ¿cómo es? A ver, lo que acá tienes que recordar, lo que acá tienes que haber recordado era que en la parte inferior yo puedo igualar presiones, ¿no? Ponemos presión en el punto 1 igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 1 es la presión atmosférica más la presión manométrica. El desnivel viene a ser la presión manométrica. Y en el punto 2 tenemos, pues obviamente, la presión que ejerce el gas. La presión barométrica dice que vale 70. Esto vale 70. Y la presión del gas vale 1000. 1000 milímetros de mercurio en centímetros es 100. Esto es 100. Quiere decir que la presión manométrica sale, pues obviamente, 30. Ya está. Y la clave, la letra C. Hay varios de ese salón que ahí se han equivocado bastante. Una pregunta directa y no sé por qué se han confundido acá. Era una pregunta directa. Ya. Ahí está la solución para aquellas personas que de repente no les ha salido. Ahí está el solucionario. ¿Sí? Al final, si hay tiempo, vemos este como en qué se han equivocado. Ya. Hasta acá alguna consulta, chicos. No sé si hay algún comentario hasta acá. ¿Hasta acá todavía? ¿Sí? Ya. Otra pregunta que vino el día domingo fue esta, ¿no? El gas licuado de petróleo conocido como GLP es un combustible comercial cuyo componente es propano y butano. Si la masa molar aparente de la mezcla es 48,2 y la presión manométrica al nivel del mar es 19, determina la presión parcial en atmósferas del propano. Esta es otra pregunta que también ha traído bastante confusión. Hay pocos alumnos de este salón que lo han resuelto. Hay muy poquitos. En este salón solamente hay un 20. Ya. ¿Algún comentario con respecto a esta pregunta? Muy difícil. ¿Algún comentario con esto? ¿Qué clave le salía acá? Hay bastantes que no lo han hecho. Hay varios en este salón que esa pregunta no lo han podido resolver. En esa pregunta nos hablan sobre una mezcla. Vamos a colocar acá el recipiente. Acá está el recipiente. Nos hablan sobre una mezcla de dos gases, ¿no? El gas propano y tenemos el gas butano. De dato, me han dado que la presión manométrica es de 19 y como dice que está a nivel del mar, la presión atmosférica a nivel del mar, pues obviamente es 1. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? Me piden, acá vamos a colocar, piden la presión parcial del gas propano. Pero la presión parcial, tú sabes que eso es fracción molar del propano por la presión total. Y la presión total ya la tienes. ¿Cuál sería la presión total, chicos? La presión total, pues obviamente la suma, ¿no? Sería 20, ¿no? Ya tengo la presión total. Me falta la fracción molar. Como es una mezcla, como es una mezcla, colocamos, se sabe que la masa molar de la mezcla, acá es igual, chicos. Es la fracción molar de cada gas por la masa molar de cada gas más la masa molar, bueno, del otro gas, ¿no? C4H10 por la masa molar del C4H10. Yo necesito la fracción molar del propano. Así que a esto lo voy a llamar X. ¿Sí? Yo necesito la fracción molar del propano. ¿Ya? A mí me están pidiendo solamente la presión parcial del propano. Como solamente me están pidiendo la presión parcial del propano, yo necesito la fracción molar del propano. Y no te olvides que las fracciones molares siempre suman 1. O sea que acá debe ser 1 menos X. Las fracciones molares siempre suman 1. La masa molar de la mezcla, según el texto, es 48,2. La masa molar del propano es una suma de masas atómicas. Acá es 44 y acá esto es 58. Tienes una ecuación, encuentras X. X te va a salir 0,7. ¿Te acuerdas que era X? Era la fracción molar del propano. Por lo tanto, la presión parcial del propano era 0,7 multiplicado por 20. 20 es la presión total. Multiplicas y te sale 14 atmósferas. La clave, la letra D. Ahí está el solucionario, chicos. Pocos lo han hecho. No era difícil. Ahí tienes el solucionario. Ya está. Difícil no era. A ver, tómale una captura para que lo tengas. Difícil no estaba. No, no estaba difícil. El profesor, ¿estás seguro que hay solo un 20? Solo hay un 20, ¿verdad? Así no viene, dice. ¿Cómo que así no viene? Sí, eso es lo que ha venido. Ya. Ahí la clave sale dado. Hay una pregunta teórica. Esta es la pregunta más fácil que vino. Esta es la que yo propuse. Como puedes ver, es una pregunta más, es la más fácil que hubo en la prueba calificada. Entonces, esta pregunta fue la que yo propuse. Corresponde al sistema disperso, ¿no? Dice que marca es la correcta. La 1 dice, según el tamaño de la partícula de la fase dispersa, se clasifica en suspensión, coloide y solución. Eso es verdadero. 2. Los componentes de una solución se pueden separar mediante una filtración. Eso también es correcto. 3. La gelatina... Ah, perdón. La 2 es falso. ¿Por qué? Porque en una solución el tamaño de la partícula de la fase dispersa es muy chiquito. Como es muy pequeño, no se va a poder retener en el papel filtro. Así que la 2 es falso. Yo con una filtración no puedo separar los componentes de una solución. ¿Por qué? Porque en una solución las partículas son muy chiquitas. La 3 sí es correcta, pues hemos hablado de la gelatina, el vino en la clase. Así que acá la clave era la D. Acá la clave era dado. Bueno, acá la clave era dado. Hemos hecho la teoría, hemos hecho en clase. En clase hemos hecho la teoría. Esta pregunta también trajo bastantes problemas. Pocos chicos lo han hecho. Acá sí era bien operativo. A 500 mililitros de solución de ácido sulfúrico al 10% en masa y densidad 1,12, se adicionó 300 mililitros de solución del mismo ácido al 90% en masa con densidad 1,7 y finalmente se diluyó con 200 mililitros de agua destilada. Determine la concentración molar de la solución resultante. Dice, profesor, en mi PC se laggeó y marcó otra cosa cuando pasé de pregunta. Claro, por eso su PC, su laptop donde den la prueba, traten de formatearlo. Al menos al año, por lo menos una formateada para que no tenga virus, para que no tengan problemas. Esa pregunta trajo bastantes problemas, pocos chicos lo hicieron. Es muy operativa. ¿Qué clave marcaron? ¿Se acuerdan? En esa pregunta de mezcla. ¿Alguien recuerda qué clave marco? Pocos lo han hecho, poquitos lo han hecho. Poquitos lo han hecho. En esa pregunta, tengo un recipiente. Acá vamos a colocar acá. Acá tengo un recipiente de 500 mililitros. Ojo que ese recipiente contiene una solución de ácido sulfúrico. Dice que lo vas a mezclar con otro recipiente, cuya solución es 300, ¿no? Lo vas a mezclar con 300 mililitros de ácido sulfúrico también. Acá llamamos 1. Ese sería recipiente 2. Y luego dice que a todo esto lo vas a diluir con agua, ¿no? Vamos a colocar acá la dilución con 200 mililitros de agua. Entonces, si el texto te está diciendo que consideres volúmenes aditivos, entonces al final, ¿cuánto tendrías? Estás mezclando 500 con 300 con 200, pues obviamente voy a tener ¿cuánto? 800, 900 mil, ¿no? Acá voy a tener 1000 mililitros de una solución de ácido sulfúrico. ¿Te das cuenta? Este sería el recipiente final. Como es una mezcla, acá vamos a ver, para el primer recipiente, dice que el porcentaje en masa es 90 y la densidad es 1,2. Perdón, es 10, ¿no? Para el primer recipiente, el porcentaje en masa es 10. Para el segundo recipiente, el porcentaje en masa acá es 90 y la densidad de la solución es 1,7. Entonces, si en el primer recipiente me dan porcentaje en masa y me dan la densidad, yo puedo usar esta formulita, ¿no? Molaridad es igual a 10 por la densidad por el porcentaje en masa sobre la masa molar. Yo puedo usar esa formulita. Y esa formulita la hemos hecho en clase. Entonces, a ver, chicos, molaridad del primer recipiente sería 10 por 1,12 por 10 dividido entre 98. La masa molar del ácido sulfúrico es 98. O sea que acá te va a salir 1,14. Lo mismo para el segundo recipiente, ¿no? Acá molaridad 2 va a ser 10 por 1,7 por 90 sobre 98. O sea que acá te va a salir 15,6. ¿Ya? Ojo que esa formulita yo la puse en clase, ¿eh? Así que a mí no me digas que profesor, usted no me enseñara. Esa formulita la hemos puesto en clase. 10 por la densidad de la solución, por el porcentaje en masa sobre la masa molar del soluto. Esa formulita la hemos puesto en clase. Entonces, como ya tengo la molaridad de cada frasco, entonces colocamos acá la palabra entonces. Entonces, como es una mezcla, molaridad 1, volumen 1, más molaridad 2, volumen 2, es igual a molaridad 3, volumen 3. La molaridad 1 es 1,14 por 500 mililitros. La molaridad 2 es 15,6 por 300 mililitros. La molaridad final no la conozco, pero el volumen final es 1,000 mililitros. Mililitros se cancela y ya tengo la molaridad final, que es lo que me están pidiendo. Lo resuelves y la molaridad final te debe salir 5,25. Salía anita, ¿no? Salía anita. ¿Qué? Así nomás se resolvía, profesor. Así nomás se resolvía. Ahí en un salón me estaban comentando, profesor, pero el agua no me han dado su concentración. El agua es para bajar la concentración, nada más. ¿No? Ahí el agua, el agua si te estás preguntando es para bajar la concentración, nada más. Se agrega agua para bajar la concentración. Ahí está el solucionario, chicos. Hay varios que no lo han hecho. De repente era muy operativo, de repente. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Hasta acá algún comentario? ¿Ningún? Profesor, pero la masa molecular de eso no me la tendrían que dar. Eso, la masa molecular del ácido sulfúrico. Pero en el ácido sulfúrico el hidrógeno, su masa atómica es 1. Del oxígeno es 16. Y del azufre es 32. O sea, no es necesario, ¿no? O no saben sacar la masa molar de una sustancia. ¿Cómo que? ¿Cómo sabía? El hidrógeno, su masa atómica es 1. Del oxígeno, del azufre es 32. Del oxígeno es 16. Son elementos conocidos. ¿O no conocen la masa atómica del azufre, del oxígeno, del hidrógeno? Ah, ya, pero normalmente dan. Claro, pero ahí no te lo han dado, ¿no? Tú lo has dicho. Normalmente dan, pero ahí no te lo han dado. Por lo menos tienen que saber la masa atómica de los elementos más conocidos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos de lo más conocido. Ahora, eso se puede resolver de otra forma también. ¿Ya? Se puede resolver de otra forma. Si tú asumes que ahí te han dado, por ejemplo, la densidad de la solución. Y tienes el volumen de la solución. Le sacas el 10%, nada más. Se puede resolver de otra forma. ¿Ya? Se puede resolver de otra forma. Si no es que yo lo he hecho más directo, ¿no? En esta pregunta, ¿alguien sabe cómo le sale? En un reactor ocurre la siguiente descomposición térmica a 247 grados Celsius. Si la reacción en equilibrio tiene como constante AKP, que es 0,231, determine la presión total en atmósferas en el reactor. Es una pregunta parecida a la del siglo pasado. Aquellas personas que han estado en la pre del siglo pasado recordarán que parecido vino. Esa pregunta es parecida a la del siglo pasado. Por no decir igual, ¿no? Yo no estuve, dice. Bueno, te habrás conseguido, pues, por lo menos el examen del siglo pasado. Por lo menos, ¿no? Ya. En esta pregunta, ¿qué clave le salió? ¿Alguien recuerda qué clave era acá? ¿Acá qué clave era? ¿O no lo han resuelto? La clave la E. A ver, vamos a ver cómo se resolvía, ¿ya? Si quieres, lo podemos hacer con dibujito. Si quieres, lo hacemos con dibujito por este lado. Si yo lo quiero hacer con dibujito, ponemos acá el sistema. Acá podemos colocar el sistema. Acá hay dos sólidos, ¿no? Acá tengo, por un lado, el bicarbonato de sodio. Y por otro lado, tengo el carbonato de sodio. Ahí hay dos sólidos, ¿no? Y ojo que también hay gases ahí. Acá tengo el CO2 y vapor de agua. Ahí hay gases, ¿no? Ahí tengo gases también. Entonces, a ver. La reacción está balanceada. Y el mismo texto te está diciendo que está en equilibrio. El mismo texto te está diciendo que está en equilibrio. La temperatura es constante. 247 Celsius. Y el volumen es constante. Entonces, si tú miras la reacción que ya está en equilibrio, se está produciendo una mol de CO2 y una mol de vapor de agua. Se está produciendo una mol de CO2 y una mol de vapor de agua. Ahora, como la temperatura es constante y una mol de vapor de agua es directamente proporcional con la presión. Entonces, si se está produciendo una mol de CO2 y se está produciendo una mol de vapor de agua y la mol es proporcional con la presión, entonces, si tengo una mol de CO2, tengo una presión llamado P. Y si tengo una mol de vapor de agua, voy a tener una presión llamado P también. ¿Por qué? Porque la mol está proporcional con la presión. Por dato, acá colocamos, por dato, el KP vale 0,231. Pero el KP es presión parcial del CO2 por presión parcial del vapor de agua. Esto vale P. Esto vale P. No te olvides que el KP solamente es para gases. Lo resuelves y P te debe salir 0,48. Profe, ¿qué me están pidiendo? Te están pidiendo la presión total. La presión total sería P más P, 2P. 2 por 0,48. 0,96. ¿Ya está? ¿Qué? Así nomás se resolvía, profesor. Así nomás se resolvía esa pregunta. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, chicos? Ninguno, ¿no? ¿Se entendió la solución? No sé si hay alguna queja de repente por ahí. Muy fácil, muy difícil. Porque hay un montón, no lo han hecho. Uy, si yo te mostrara la estadística, te desmayas. Al final me avisa esa para mostrar, ¿no? Para reírme acá con ustedes, ¿no? Al final me avisan para mostrar, para que vean cuántos alumnos de este salón han resuelto cada pregunta. Lo vamos a dejar para el final porque no vaya a ser que nos gane el tiempo. Yo tengo que terminar la teoría. Ya, eso lo dejamos para el final. Ya, terminen de copiar esto, por favor, para entrar al tema principal. Terminan de copiar esto. Hemos hecho las cinco preguntas que han venido en tu examen. Ninguna ha estado difícil. Bueno, se nos viene la sexta prueba calificada. Anoten en su cuaderno, por favor. La sexta prueba calificada viene desde ácidos y bases hasta química orgánica. O sea, hasta lo que hagamos mañana. Hasta lo que hagamos mañana viene la sexta prueba calificada. Así que mañana no puedes faltar. Hasta lo que hagamos mañana viene en la sexta prueba calificada. Ya, prohibido faltar mañana, chicos. Viene desde ácidos y bases hasta lo que hagamos mañana. Profe, yo cómo ser primer puesto. ¿Cómo seré? No me entiendo. Ya. Para la sexta prueba calificada, repito, no me estén preguntando a cada rato. Viene desde ácidos y bases hasta lo que hagamos mañana. Ácidos y bases, nos falta resolver ejercicios. Ya, si sobra tiempo, hacemos más ejercicios. Viendo el aula virtual, acá estoy chequeando el aula virtual, el aula 017. Solamente hay uno que ha hecho la autoevaluación de la semana 14. Entonces, como solamente hay uno que ha hecho la autoevaluación de la semana 14, tienen 15 minutos para hacer la autoevaluación de la semana 14. ¿Ya? 15 minutos, por favor, chicos. Son 10 y 45. ¿Ya? Por favor, se ponen, entran a la autoevaluación de la semana 14. Solamente 15 minutos nada más. O sea, tienen hasta las 11. Ya. Empezamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a estar chequeando quienes participan en la autoevaluación. La 15 todavía no está activada. Así que entren a la 14. Es de ácidos y bases. Es obligatorio que lo hagas. Ya. Empezamos. Por favor, 15 minutos nomás, ¿ya? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Gracias. 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 Queda dos minutos, vayan terminando por favor, son 10 y 58, queda dos minutos, vayan terminando. Queda dos minutos, vayan terminando. Gracias. 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 Ya, no se olviden que tienen toda la tarde para resolver la autoevaluación. La 15 todavía no lo cuelgan, de repente lo están colgando hoy día más tarde, ¿ya? Entonces, aquellas personas que no lo han terminado tienen toda la tarde para terminar la autoevaluación 14. Tienen toda la tarde, ¿ya? Bueno, ¿cómo hacemos? Voy a presentar pantalla. A ver, espérenme un toque. Ahí estoy presentando pantalla. Ya, ahí estoy presentando pantalla. Vamos a hacer el tema de esta semana. Ahora, celda galvánica ya hemos hecho la clase pasada. Empezamos con un nuevo tema titulado celda electrolítica, ¿ya? No se olviden tener su cuerda al costado, tienes el chat, puedes prenderte un micrófono. A ver, la electroquímica. Profesor, ¿puede ser la 4 de la autoevaluación? No me sale la clave. Ya, lo dejamos para el final, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a terminar esta parte primero. La electroquímica es una parte de la química, abarca dos procesos importantes, proceso galvánico y proceso electrolítico. El proceso galvánico se desarrolla en una celda galvánica. Es importante porque me genera corriente. El proceso electrolítico, en cambio, yo uso corriente, ¿ya? Esa es la diferencia. La autoevaluación 15 todavía no se ha colocado. La autoevaluación tiene para tres intentos. Si no le sale en el primer intento, tienen que volverlo a resolver hasta que le salga, ¿ya? Las preguntas de la autoevaluación no están difíciles. Solamente es aplicar lo que hemos hecho en clase. Si sobra tiempo, lo revisamos, ¿ya? La electrólisis, por lo tanto, al proceso electrolítico se le llama electrólisis. El prefijo electro es corriente y lisis es separación o ruptura. O sea, quiere decir que si yo tengo un compuesto, yo lo voy a poder separar. Sus componentes se pueden separar usando corriente. Entonces, ¿qué es la electrólisis? Se denomina electrólisis al proceso de aplicar energía eléctrica para producir una reacción redos no espontánea. Este es un proceso no espontáneo, ¿no? Este es un proceso no espontáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere de un agente externo, que puede ser una pila o una batería. Si yo no uso una pila o una batería, la celda no va a funcionar. Por eso es que se dice que es un proceso no espontáneo, ¿ya? Por eso es un proceso no espontáneo. ¿Qué se va a producir? Se va a producir reacciones redos. En una celda galvánica se produce corriente, en cambio en una celda electrolítica se producen reacciones redos, ¿ya? Bueno, una celda electrolítica es aquel dispositivo donde se va a llevar a cabo la electrólisis. Es lo que te había comentado. Si nosotros recordamos la semana pasada con la pila de Daniels, recordarás que el voltaje de la celda, o sea, su potencial estándar de la celda era 1,1 voltios, ¿no? Eso hemos hecho la clase pasada. Ahí está el voltaje de la celda, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si nosotros agarramos la celda o la pila de Daniels que hicimos la semana pasada y le colocamos una batería? Cuando tú le pones una batería a la celda de Daniel, que hemos hecho la clase pasada, el cátodo y el ánodo van a cambiar de posición. En la celda de Daniels, el zinc era el ánodo. En cambio, cuando tú pones una batería, ahora el zinc hace el papel del cátodo y ahora el cobre hace el papel del ánodo. Como puedes ver, el cátodo y el ánodo han cambiado de posición. Y eso ocurre cuando tú a la pila de Daniel le colocas una batería. Cuando tú le pones una batería, el flujo de electrones cambia. Cambia el flujo de electrones, ¿sí? Entonces, en este dispositivo, una fuente externa bombea el flujo de electrones hacia el zinc. Haciéndolo actuar como cátodo, la batería usada debe aplicar al menos 1,1 voltios para que ocurra la reacción. Entonces, cuando tú a la celda de Daniel le pones una batería, el zinc hace el papel del cátodo y el cobre hace el papel del ánodo. Entonces, como el zinc ahora se va a reducir y el cobre se va a oxidar, el potencial estándar de la celda te va a salir menor a cero. Cuando el potencial estándar de la celda te sale menor a cero, significa que es un proceso no espontáneo. Cuando el potencial estándar de la celda te sale mayor a cero, el proceso es espontáneo. Pero acá, acá nos sale negativo. Si nos sale menor a cero, estamos demostrando que este proceso es no espontáneo. ¿Y por qué el proceso es no espontáneo? Porque estamos agregando un agente externo, que puede ser una pila o una batería. Una batería es una asociación de varias pilas. Esa es una batería. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, ya sabes cómo opera la celda electrolítica. Ahora veamos qué componentes necesitas para hacer tu celda. Si tienes por ahí, si tienes un pariente que va a participar en una feria de ciencias o de repente en la universidad vas a hacer de todas maneras este experimento, tienes que saber qué componentes tiene. Como estás viendo en la imagen que está acá, necesitamos una fuente de corriente continua. Esa fuente de voltaje es proporcionada por una pila o una batería. La corriente tiene que ser continua. Recuerda que tenemos corriente alterna. La corriente continua tiene un voltaje constante. No cambia. Yo no puedo trabajar con corriente alterna. ¿Por qué, profesor? Porque si yo trabajo con corriente alterna, yo no voy a tener la seguridad de cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo. Por esa razón, trabajo con corriente continua. La solución electrolítica se coloca dentro del recipiente. Ese recipiente donde se coloca la solución electrolítica se le llama cuba o recipiente que contiene al electrolito y los electrodos. La cuba o celda electrolítica va a contener la solución electrolítica. Esa celda, generalmente es de vidrio, tiene que ser de un material resistente a la corrosión. ¿Ya, chicos? La celda tiene que ser de un material resistente a la corrosión. Ahora, la solución electrolítica que estás viendo en esta imagen, como ejemplo te han puesto sulfato de zinc disuelto en agua. Como puedes ver, la solución electrolítica es una sal disuelta en agua. Ojo que la sal también puede estar fundida. La solución electrolítica que va dentro de la celda, chicos, puede ser una sal fundida o una sal disuelta en agua. Ahí hay que tener cuidado porque son dos cosas diferentes. Otra cosa es una sal fundida y otra cosa es una sal disuelta en agua. Entonces, dentro del recipiente, recuerda, se coloca la solución electrolítica. La solución electrolítica puede ser una sal disuelta en agua o una sal fundida. El electrodo, ya lo habíamos estudiado la semana pasada, los electrodos son barras generalmente metálicas. Digo generalmente porque también podemos usar grafito. El grafito mucho se usa en electroquímica. Entonces, el grafito es un no metal, pero sí conduce la corriente. Un electrodo es aquel metal que, pues, obviamente va a conducir la corriente. La clase pasada habíamos comentado que el electrodo puede ser inerte o activo. Electrodo inerte es aquel electrodo que no se va a oxidar ni se va a reducir. O sea, no participa en el proceso. Ese es un electrodo inerte. Como electrodo inerte tenemos el grafito, el platino, el paladio. Son los electrodos inertes que más se emplean en el laboratorio. Electrodo inerte, no te olvides, tenemos el grafito, el platino, el paladio. Electrodo activo es aquel electrodo que se va a oxidar o se puede reducir. Como ejemplo tenemos el cobre y el zinc que está acá. El cobre y el zinc que estás viendo en esta imagen son ejemplos de electrodo activo. Electrodo activo es aquel electrodo que se va a oxidar y se va a reducir. ¿Eh, chicos? Bueno, el cable conductor es aquel cable que conecta el electrodo con la batería, con la fuente de voltaje. El cable conductor, generalmente de cobre, es aquel cable que conecta la fuente de voltaje con el electrodo. Entonces, como pueden ver, armar la celda no es difícil. No es nada del otro mundo armar la celda. ¿Ya? Entonces, chicos, la celda electrolítica no requiere de puente salino. No requiere de puente salino. Ambos electrodos pueden estar inmersos en la misma solución. Analicemos las semirreacciones del proceso. Cuando tú miras la imagen que está acá al costado, te darás cuenta que el cobre se está oxidando. Ahí está. Y el zinc se está reduciendo. Si yo quiero la reacción global, tendría que sumar las dos semirreacciones. Recuerda que para sumar semirreacciones, los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. Si el zinc gana dos, el cobre debe perder dos. Los electrones perdidos y ganados deben ser iguales para tener la reacción global de la celda. Ahora, el potencial estándar te lo van a poner de dato. Por ejemplo, el potencial estándar de reducción del zinc es menos 0,763 voltios. El potencial estándar de reducción del cobre es menos 0,340. Entonces, te va a salir un potencial estándar negativo. Si el potencial estándar de la celda te sale negativo, ya sabes que es un proceso no espontáneo. Proceso no espontáneo significa que está operando como celda electrolítica. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, las sustancias reactantes son ahora el yon zinc en solución y el ánodo es de cobre. Por lo tanto, que por lo que en ambos electrodos puede estar dentro de la solución de zinc en un recipiente. Entonces, chicos, lo que tienen que aprender en esta diapositiva son los componentes de la celda electrolítica. Tienes que aprender el funcionamiento. Cuando tú preparas la celda electrolítica y colocas la pila o la batería, por un lado se va a cargar positivamente y por otro lado se va a cargar negativamente. Entonces, en la imagen que estás viendo acá, como el electrodo que está a la izquierda se va a cargar positivamente, hacia él van a migrar los aniones. Entonces, el ánodo en la celda electrolítica se va a cargar positivamente y hacia él van a migrar los aniones. Así que ya sabes, anión va al ánodo. ¿Por qué el anión migra hacia el ánodo, profesor? Porque el ánodo se va a cargar positivamente. En el otro electrodo, el otro electrodo se va a cargar negativamente, como estás viendo acá. Entonces, si este electrodo se va a cargar negativamente, ¿qué va a traer? Va a traer los cationes de la solución. Entonces, recuerda, el cation migra al cátodo, el anión migra al ánodo. ¿Por qué el anión migra al ánodo, profesor? Porque el ánodo tiene carga positiva. El cation migra al cátodo porque el cátodo tiene carga negativa. ¿Te das cuenta? La palabra ánodo y cátodo fue acuñado por Michael Faraday, a quien vamos a estudiar más adelante. Entonces, cation va al cátodo, anión va al ánodo. El ánodo va a tener carga positiva, el cátodo va a tener carga negativa. Claro, tú dirás, profesor, pero usted la semana pasada cuando enseñó celda galvánica, cuando yo enseñé celda galvánica, el cátodo tenía signo positivo. Y el ánodo era negativo. Y eso ocurre porque la celda galvánica es un proceso espontáneo. En la celda galvánica, el ánodo tiene carga negativa porque el ánodo pierde electrones. En la celda galvánica, el cátodo era positivo porque el cátodo gana electrones. Es un proceso espontáneo. En cambio, acá, tú estás usando un agente externo. Como estás usando un agente externo, que es una pila o batería, el electrodo que está a la izquierda se va a cargar positivamente. ¿Por qué? Porque tiene que atraer los aniones. El electrodo que está al costado se va a cargar negativamente porque va a atrapar los cationes. Por esa razón, es que en la celda electrolítica, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. El ánodo acá es positivo porque tiene que atraer aniones. ¿Te acuerdas que el anión tiene carga negativa? Acá el cátodo tiene que ser negativo porque tiene que atrapar cationes. Los cationes tienen carga positiva. Signos de carga opuesta se atraen. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? No sé si habrá algún comentario. Te acabo de explicar el funcionamiento. Y te acabo de explicar cuáles son los componentes de la celda electrolítica. No te olvides que la sal disuelta en agua se va a disociar. Acá en este recipiente voy a tener cationes, voy a tener aniones. Cation, balcátodo, anión, anión, balano. Cation, balcátodo, anión, balano. Hasta acá, ¿algún comentario? No sé si tienes alguna duda de repente por ahí. ¿Se entendió esta parte? ¿Algún comentario hasta acá, chicos? ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? O muy difícil. ¿Hasta acá algún comentario? ¿Ninguno? Bueno. Dentro de la celda podemos colocar una sal fundida o una sal disuelta en agua. Una sal es un compuesto iónico. Y si es un compuesto iónico va a requerir alta temperatura para poder fundirla. Fundirlo no significa que va a tener agua. Fundirlo significa que a elevada temperatura la sal se ha derretido. Fundido significa que la sal se ha derretido. Acá no hay agua. Ahora, cuando una sal se funde, se trabaja con electrodos inertes y acá tenemos la sal fundida. Cuando la sal es fundida, se representa con el subíndice L. El L significa que la sal ha sido fundida. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Como estás viendo acá, el electrodo que está a la izquierda se ha cargado negativamente. Y el electrodo que está a la derecha se ha cargado positivamente. La sal fundida, en la sal fundida voy a tener iones, ¿no? Voy a tener cationes, voy a tener aniones. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, lo que voy a observar ahí es que el cloruro de la sal fundida se ha oxidado a cloro gaseoso. Profesor, ¿y cómo usted sabe que se está liberando cloro gaseoso acá? Porque cloro gaseoso es un gas amarillo altamente tóxico. Huele a lejía. Si tú haces este experimento en el laboratorio y quieres ver si se está liberando cloro gaseoso, el cloro gaseoso es un gas de color amarillo tóxico. Huele a lejía. De esa manera nos damos cuenta que se está liberando cloro gaseoso. En el otro electrodo se está depositando sodio metálico. Por eso es muy importante la electrólisis. La electrólisis es muy importante porque me permite obtener elementos metálicos. Me permite obtener elementos metálicos como el sodio, el potasio, el calcio, el aluminio. Por eso es muy importante la celda electrolítica a nivel industrial. Y no solamente me permite obtener metales, me permite obtener no metales como el cloro gaseoso, me permite obtener no metales como el cloro, el oxígeno, muy importante en el área médica, ahora para combatir el COVID, y el hidrógeno también. Entonces, por eso es muy importante la celda electrolítica. Me permite obtener metales y me permite obtener no metales también. ¿Sí? Bueno. Cuando yo coloco la batería, chicos, el electrodo que está a la izquierda se va a cargar negativa y positivamente el otro electrodo, ¿no? La sal fundida, ¿no? Como es un compuesto iónico, va a tener iones, y esos iones van a migrar hacia cada electrodo. Los cationes se irán al cátodo y los aniones se irán al ánodo. Así que no te olvides, cation migra hacia el electrodo negativo. Y el anión migra hacia el electrodo positivo. ¿Por qué, profesor? Porque signos de carga opuesta se atraen. Signos de carga opuesta se atraen. ¿Sí? Ahora, en el cátodo, que es el electrodo con carga negativa, el cation se ha reducido. Ahí está. El cation se ha reducido en el cátodo. En el ánodo, el cloruro se ha oxidado. Ahí tienes la oxidación del cloruro. Cuando el cloruro se oxida, libera gas cloro. No creo que te pidan la reacción global de la celda, pero podría ser que te pregunten. Si te piden la reacción global, tendrías que simplemente sumar ambas semireacciones. Tendrías que sumar simplemente ambas semireacciones. Entonces, cuando la sal es fundida, se obtiene sodio. Se obtiene sodio fundido, mira. Se ha obtenido sodio líquido. El sodio sale líquido por la elevada temperatura. Cuando un cloruro se oxida, se libera gas cloro. Acá se libera gas cloro. Entonces, en resumen, chicos. Cuando la sal es fundida en una celda electrolítica, el cation palcátodo, el cation se reduce totalmente en forma líquida y el anión se oxida a su forma gaseosa. Entonces, ese sería el resumen, ¿no? A ti que te encanta generalizar las cosas. Cuando la sal es fundida, el cation se reduce en forma líquida y el anión se oxida en forma gaseosa. A ti que te encanta generalizar todo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos, este, que pude haber explicado. No sé si hasta acá hay alguna consulta, chicos. Algún comentario hasta acá. ¿Se entendió la explicación de cuando se usa una sal fundida? Ya. Entonces, voy a abrir una diapositiva y vamos a hacer una aplicación. A ver, vamos a abrir acá. Espérame un toque, ¿ah? A ver, espérame acá. Voy a abrir una diapositiva en blanco. Y vamos a hacer una aplicación acá. Vamos a borrar esto. Ya está. Y vamos a hacer una aplicación. A ver, vamos a colocar acá, aplicación 1 podría colocar, ¿no? Vamos a poner acá, aplicación 1. Prediga los productos obtenidos. Ponemos acá, prediga los productos obtenidos. Vamos a colocar acá, obtenidos. Vamos a hacerte un cuadro. Acá ponemos cátodo. Recuerda que el cátodo tiene carga negativa. Y acá ponemos ánodo, que tiene carga positiva, ¿no? El ánodo tiene que ser positivo porque tiene que atrapar a niones, ¿no? Acá vamos a hacer un cuadro. Ya está. Como ejemplo, vamos a colocar cloruro de calcio fundido. Recuerda que el subíndice L significa que está fundido. Vamos a colocar el bromuro de potasio fundido. Y vamos a colocar el óxido de aluminio fundido. Llamado alumina. La electrólisis es muy importante en la actividad industrial porque me permite obtener metales y no metales, como ya te he explicado. A ver, cuando tengo una sal fundida, el catión de la sal fundida se va a reducir totalmente en el cátodo. El anión de la sal fundida se va a oxidar en forma gaseosa. En la segunda sal, acá vamos a colocar sal fundida. En la segunda sal fundida, el catión de la sal se va a reducir totalmente en forma líquida. Y el anión de la sal se va a oxidar en forma gaseosa. En la tercera sal, el aluminio de la sal fundida se va a reducir totalmente en forma líquida. Y el anión se va a oxidar totalmente en forma gaseosa. Ya está. Eso, por favor, que vaya en tu cuaderno. ¿Me entendiste esa parte o muy difícil? ¿Entendiste lo que es colocar una sal fundida en una celda electrolítica? ¿Se entendió esa parte, chicos? No sé si hay algún comentario. ¿Se entendió? Sí, no. Fácil, ¿no? Cuando es una sal fundida, el catión se va a reducir en forma líquida. Y el anión se va a oxidar en forma gaseosa. Profesor, o sea que si quiero producir cloro gaseoso u oxígeno, ¿tendría que fundir las sales que usted ha colocado ahí? Sí. Si tú quieres producir cloro gaseoso, quieres producir oxígeno gaseoso, tendrías que fundir las sales que ahí te colocan. Tienen bastante importancia en la actividad industrial. Ahora, dentro de la celda podemos colocar una sal fundida o una sal disuelta en agua. ¿Ocurrirá lo mismo si yo coloco en la celda una sal disuelta en agua? ¿Ocurrirá lo mismo o será diferente? A ver, ¿qué opinan, chicos? Si yo dentro de la sal, en vez de colocar una sal fundida, coloco una sal disuelta en agua, ¿la cosa será diferente o será igual? ¿La cosa será igual o diferente? A ver, empecemos con el análisis. Si yo dentro de la sal coloco una solución acuosa concentrada, va a ser diferente a una sal fundida. Solución acuosa concentrada, concentrada tú sabes que significa que va a tener más soluto. Concentrada significa que va a tener bastante soluto. Acá, como ejemplo, la preta ha colocado cloruro de sodio acuoso. Acá el cloruro de sodio no está fundido. Acá el cloruro de sodio no está fundido. Acá el cloruro de sodio está disuelto en agua. Cuando tú pones la pila o la batería, un electrodo, como puedes ver, se va a cargar negativa y positivamente. Ahora, la pregunta es, ¿ocurrirá lo mismo que en una sal fundida? En una sal fundida, el catión migraba al cátodo, el anión migraba al ánodo. ¿Acá ocurrirá lo mismo? A ver, veamos lo que sucede, chicos. Lo que estamos viendo es que en el ánodo se están desprendiendo burbujitas y esas burbujitas es el gas cloro. O sea, en el ánodo el cloruro se está oxidando. Ahora, en el cátodo, mira lo que está pasando. En el cátodo se están liberando burbujitas de gas hidrógeno. No se está, no se está depositando sodio. ¿Te das cuenta? En el cátodo, recuerda que el cátodo tiene carga negativa. En el cátodo no se está depositando sodio. Se está liberando gas hidrógeno. ¿Y por qué se libera gas hidrógeno, profesor? Porque se está reduciendo el agua. Cuando el agua se reduce, se libera gas hidrógeno y iones OH. Principalmente gas hidrógeno. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si dentro de la celda, profesor, yo estoy colocando cloruro de sodio disuelto en agua, ¿por qué el catión sodio no se ha reducido? ¿Por qué se ha reducido el agua? La respuesta lo vamos a demostrar con los potenciales. Empecemos, chicos. En el ánodo, en el ánodo, el agua tiene un potencial estándar de oxidación de menos 1,23 voltios. Del cloruro es menos 1,36 voltios. El agua debería haberse oxidado porque el agua tiene mayor potencial estándar de oxidación. Pero, experimentalmente estamos observando que el cloruro se oxida. Cuando tú tienes sustancias cuyo potencial estándar es muy cercano, yo tengo que analizar lo experimental. Cuando tienes sustancias cuyo potencial es muy cercano, entonces analizamos, lo tenemos que ver a nivel experimental. Como se están liberando burbujitas, estamos viendo que el cloruro se está oxidando. Acá estamos demostrando que el cloruro se oxida. ¿Por qué? Porque se están liberando gases de gas, ¿no? Se está liberando el gas cloro. En el cátodo, el sodio, el catión sodio no se reduce. Se reduce el agua. ¿Y por qué se reduce el agua, profesor? Porque el agua tiene mayor potencial estándar de reducción que el catión sodio. Por eso es que el agua se reduce. ¿Ya? Vuelvo a repetir. En el ánodo, el agua no se oxida. Se oxida el cloruro. ¿Por qué? Porque los dos tienen potenciales muy cercanos. Como los dos tienen un potencial muy similar, entonces yo tengo que aplicar la observación experimental. Y experimentalmente estoy observando que del ánodo se libera gas cloro. Por eso es que el cloruro se está oxidando. ¿Ya? Es un caso particular. Es un caso particular la electrólisis del cloruro de sodio. Es un caso particular. ¿Ya, chicos? Entonces, si te pide la reacción global, cosa que no creo que suceda, tendría que tener las dos semireacciones sumarlas. Ahí están las dos semireacciones. En el cátodo se reduce el agua. En el ánodo se oxida el cloruro. Las dos semireacciones la voy a sumar y ya tendría la reacción global de la celda. Profesor, no estoy viendo el catión sodio. Como el catión sodio no ha participado en el proceso, lo puedo colocar acá al final. Como el catión sodio no ha participado en el proceso, chicos, voy a agregar dos iones sodio a ambos lados. Vamos a agregar dos iones sodio a ambos lados. O sea que acá me va a quedar dos agüitas más dos cloruro de sodio. A la derecha voy a tener gas hidrógeno, gas cloro, más dos hidróxido de sodio. Como puedes ver, a nivel industrial esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel industrial, con este proceso, yo puedo producir cloro. Y puedo producir hidróxido de sodio. Y eso es lo que hacen empresas acá en el Perú. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos una de las cinco empresas, tenemos una de las cinco mayores productoras de soda cáustica y cloro en América, ¿no? Acá en América del Sur, tenemos una empresa, la empresa Kimpak, es una de las mayores, es uno de los cinco mayores productores de cloro e hidróxido de sodio acá, acá en Sudamérica. La empresa Kimpak tiene su sede, tiene sus plantas en Huacho, ¿no? Este, en Callao, en Paramonga también. Genera bastantes puestos de trabajo, ¿no? El cloro se usa como agente de limpieza, al igual que el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se usa para preparar jabón, por ejemplo. Yo con este proceso puedo producir cloro, puedo producir soda cáustica, puedo producir gas hidrógeno también. En resumen, chicos, en resumen, en el cátodo estoy obteniendo gas hidrógeno, en el ánodo estoy obteniendo hidrógeno, en el ánodo estoy obteniendo el gas cloro, perdón, en el cátodo el gas hidrógeno, y esta celda también me genera hidróxido de sodio. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? No sé si quedó clara la explicación. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Se entendió? Sí, ¿no? O ponemos otro ejemplo. Si no quedó claro, podemos poner otro ejemplo. ¿Otro ejemplo? Profe. Sí, te escucho. ¿En el cátodo quién se oxidaba? No, en el cátodo ocurre siempre la reducción. En el cátodo, acá el que hay reducción es el agua. Acá el agua es el que se reduce. Y en el ánodo ocurre la oxidación. El proceso sea galvánico o electrolítico, en el cátodo siempre va a ocurrir la reducción. Y en el ánodo siempre va a ocurrir la oxidación. Así sea el proceso galvánico o electrolítico. Ahora, no se olviden que el flujo de electrones parte del ánodo al cátodo. El flujo de electrones parte del ánodo al cátodo. Sea celda galvánica o sea celda electrolítica, el flujo de electrones va del ánodo al cátodo. A ver, profesor, ¿en el ánodo qué gas se consigue? Es el gas cloro. El gas cloro es un gas de color amarillo altamente tóxico. Huele a lejía. De esa manera nos damos cuenta que se está liberando gas cloro. Ahí se está, en el ánodo se está liberando gas cloro. Ahí el cloruro se oxida en el ánodo. Bueno. A ver, vamos a preguntar a la gente, si yo alrededor del cátodo coloco un papel de tornasol, ¿qué color se va a pintar el papel de tornasol? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿En el electrólisis del cloruro de sodio acuoso, si en el cátodo coloco un papel de tornasol, ¿qué color se va a pintar el papel de tornasol? A ver, respondan en el chat, por favor. Esa es una pregunta clásica. Ya la pre la ha tomado bastantes veces. Si alrededor del cátodo el electrólisis del cloruro de sodio acuoso coloco un papel de tornasol, ¿qué color se va a pintar el papel de tornasol? Claro, Leondro ya ha respondido, se va a pintar azul. El papel de tornasol en medio ácido se pinta rojo. En medio básico se pinta azul. ¿Y por qué alrededor del cátodo, profesor, el papel de tornasol se va a pintar azul? Porque en el cátodo el agua se reduce. Y cuando el agua se reduce, no solamente libera gas hidrógeno, libera iones OH. Esos iones OH hacen que el papel de tornasol se pinte de color azul. Papel de tornasol en medio ácido se pinta rojo. En medio básico se pinta de color azul. A ver, seguimos. A ver, ¿qué pasa si yo agrego fenolthaleína? Si alrededor del cátodo agrego fenolthaleína, ¿qué coloración se va a tornar? Alrededor del cátodo. Si alrededor del cátodo yo agrego fenolthaleína, ¿qué coloración va a haber alrededor del cátodo? A ver, participen, chicos. Si ahora uso fenolthaleína y agrego gotas alrededor del cátodo, ¿qué coloración va a ocurrir ahí? A ver, participen en el chat, por favor. Ya hemos analizado el papel tornasol. Ahora estamos analizando la fenolthaleína. Si yo agrego gotitas de fenolthaleína alrededor del cátodo, ahí en el electrólisis del cloruro de sodio acuoso, ¿qué va a pasar? La fenolthaleína, ¿alguien recuerda? Hemos hecho ya la clase la semana pasada fenolthaleína. Eso hemos hecho ya. Claro, se va a pintar rojo-grosella. La fenolthaleína en medio ácido es incolora. En medio básico es rojo-grosella. Así que, espero que lo anoten en su cuaderno. Papel de tornasol en medio ácido es rojo, en medio básico es azul. La fenolthaleína en medio ácido es incoloro, en medio básico es rojo-grosella. Eso ya hemos enseñado hace tiempo ya. Eso ya se había enseñado. Ya, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Sí? Bueno. Acá hay otro ejemplo. A ver, ¿qué está pasando ahí, chicos? Mira, te han puesto una solución acuosa de sulfato de cobre. Concentrada, obviamente. ¿Qué sucede cuando la solución es sulfato de cobre concentrado? ¿Qué está ocurriendo ahí? Mira lo que está ocurriendo en el ánodo. En el ánodo, el agua se ha oxidado. Y en el cato se ha depositado cobre. O sea, el cobre se ha reducido. El cation cobre se ha reducido. Ahora tú dirás, profesor, pero el sulfato, sulfato, en el sulfato de cobre, el cation es cobre. Y el sulfato, el sulfato no se ha oxidado, se oxida el agua. Esa es la observación que estamos viendo, ¿no? A ver, a veces el alumno piensa que el ánodo siempre va a estar a la izquierda. El ánodo puede estar en cualquier lado, chicos. El orden de los factores no altera el producto. En el laboratorio no vayas a pensar que el ánodo siempre va a estar a la izquierda. El ánodo puede estar a cualquier lado. Tú tienes que ver lo que está pasando. Cuando tú haces el electrólisis del sulfato de cobre, estamos observando que el cobre se deposita en un electrodo y un gas se está liberando en el otro electrodo. ¿Sí? Entonces, si el ánodo está liberando burbujitas, es porque el agua se ha oxidado. El sulfato no se ha oxidado. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se reduce el cobre en el cátodo, profesor? Acá está la explicación. El cobre se reduce en el cátodo y no en el agua. No te olvides que acá el sulfato de cobre lo has disuelto en el agua. El catión cobre se reduce en el cátodo y no en el agua porque el catión cobre tiene un potencial estándar de reducción más alto que el agua. Por eso es que el catión cobre se reduce ahí en el cátodo. Ahora analicemos el ánodo. En el ánodo, el agua se oxida. El sulfato no se está oxidando. El anión sulfato no se oxida. ¿Por qué? Porque tiene menor potencial que el agua. Como el agua tiene más potencial estándar de oxidación que el sulfato, el agua se oxida. O sea que, profesor, los potenciales me lo van a poner de dato en el examen. Si te piden la reacción global, cosa que no creo, pero bueno, necesitamos las dos semireacciones. Necesitamos la reducción del cobre y la oxidación del agua. En la primera semireacción se ganó cuatro electrones. Ahí está, se ha multiplicado por dos. En la reducción del cobre, como los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales, la primera semireacción lo ha multiplicado por dos. Cuando te piden la reacción global, las dos semireacciones tienen que tener igual número de electrones. ¿Ya chicos? Sumas las dos semireacciones y tienes la reacción global. En resumen, este proceso es importante porque en el cátodo obtengo cobre y en el ánodo obtengo oxígeno. Eso es la conclusión de haber hecho la electrólisis del sulfato de cobre acuoso. Ahí está, lo puedes hacer en el laboratorio. Te compras sulfato de cobre, en el laboratorio hay, preparas una solución de sulfato de cobre y la aplicas la celda electrolítica. ¿Se entendió esta parte chicos? No sé si hay algún comentario. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entendió? ¿O muy difícil? ¿O quieres que lo generalice? ¿Te quieres lo generalizo? Todo lo que te he estado comentando yo lo puedo generalizar. ¿Quieres que lo generalice? A ver, vamos a ver acá. A ver, la voz del pueblo es la voz de Dios, dice. A ver, vamos a abrir una diapositiva en blanco para generalizar todo lo que te he estado comentando. A ver, empecemos. Acá tengo una solución electrolítica disuelta en agua. Ahí está la solución electrolítica disuelta en agua. El catión está a la izquierda, el anión está a la derecha. No vayas a creer que el catión va al cátodo. Si el catión es del 1A o del 2A, el catión no se reduce en el cátodo, se reduce el agua. Entonces vamos a colocar acá, se reduce el agua. ¿Y alguien recuerda cómo es cuando se reduce el agua? Cuando el agua se reduce, ¿cómo es? Se libera gas hidrógeno más iones OH. Ahí están. Gana dos electrones. Entonces no te olvides, si el catión es del 1A o del 2A en una solución acuosa concentrada, el agua se reduce. No se reduce el catión, se reduce el agua. Ahora analicemos el anión, chicos. ¿Qué sucede si el anión es un sulfato? En la diapositiva anterior hemos analizado al sulfato. Hemos visto que el sulfato no se va a oxidar. ¿Quién se oxidaba? Se oxidaba el agua. Ponemos acá, se oxida el agua. Mira cómo estoy generalizando. Y cuando el agua se oxida, ¿qué sucede? Cuando el agua se oxida, se libera gas oxígeno, se libera iones hidrógeno y cuatro electrones. Tú tienes que saber cómo se reduce el agua y cómo se oxida el agua. Solamente con el anión sulfato, profesor, no. No solamente con el anión sulfato. Lo mismo sucede para el premanganato. Lo mismo sucede para el fosfato. Lo mismo sucede para el carbonato. Lo mismo sucede para el nitrato también. Lo mismo sucede. ¿Ya, chicos? Entonces, si el anión es sulfato, permanganato, fosfato, carbonato, nitrato, el que se va a oxidar es el agua. No se va a oxidar el sulfato. ¿Ya? No se oxida el sulfato, el fosfato, el carbonato, el nitrato. Se oxida el agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si el catión fuera del grupo B? Ponemos acá, si el catión fuera del grupo B. Hay un catión del grupo B que hemos estado analizando en antes, ¿no? Que era el catión cobre. Si el catión es del grupo B, ellos se reducen. Ponemos acá, ellos se reducen. En la diapositiva anterior, habíamos analizado el catión cobre. Como el catión cobre es del grupo B, el catión cobre se va a reducir totalmente. Ahí está. El catión cobre se reduce. Acá vamos a colocar el catión cobre se reduce. Si fuera plata, recuerda que la plata tiene solo un estado de oxidación, el catión plata se va a reducir. Ahí está el catión plata que se reduce. ¿Te das cuenta? Si el catión de la solución electrolítica es del grupo B, ese catión se reduce. Si el catión fuera cobre, o fuera plata, o fuera otro catión del grupo B, ese catión se va a reducir. Ahora, ¿qué sucede si el anión fuera un cloruro, bromuro yoduro? Vamos a jalarlo por este lado. Si el anión fuera un cloruro, un bromuro o un yoduro, ¿qué sucede con ellos tres, chicos? Ellos tres se van a oxidar. Ponemos acá, ellos se oxidan. Ellos se oxidan. Si tienes una solución acuosa, y el anión es un cloruro, bromuro yoduro, ellos se van a oxidar. Ejemplo, ¿cómo es la oxidación de un cloruro? La oxidación de un cloruro, como recordarás, va a liberar gas cloro y va a liberar dos electrones. La oxidación de un bromuro, la oxidación de un bromuro me genera bromo acuoso. Es una solución de color rojiza. La oxidación de un yoduro, la oxidación de un yoduro me genera yodo acuoso. El yodo acuoso es una solución amarilla parda. Entonces, no te olvides de anotar los colorcitos. El gas cloro es un gas amarillo tóxico. El bromo acuoso es una solución rojiza. Y el yodo acuoso es una solución amarilla parda. Si tienes una solución acuosa concentrada, y el anión es cloruro, bromuro yoduro, ellos se van a oxidar. Ellos se oxidan. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? No sé si quedó claro esta parte. No sé si habrá algún comentario hasta acá. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Hasta acá algún comentario? Sí se entendió, ¿no? ¿O tienes alguna duda? ¿Hasta acá algún comentario, chicos? ¿De repente hay alguna inquietud por ahí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Sí? Ya. A ver, vamos a hacer una aplicación. Ya vamos a ver si me has entendido. Algo habrás entendido, ¿no? A ver, vamos a ver si me has entendido. Vamos a abrir una diapositiva en blanco. Y vamos a hacer una aplicación por acá. A ver, vamos a colocar esto. Aplicación 2 sería, ¿no? Aplicación 2. Prediga los siguientes productos, ¿no? Prediga los siguientes. Ahí está. Prediga los productos, ¿no? Prediga los productos, nomás. Acá vamos a colocar cátodo. Acá ponemos ánodo. Vamos a colocar acá el ánodo por acá. Recuerda que el ánodo tiene que ser positivo. Acá le pone su rayita, ¿no? Acá le ponemos su rayita. ¿Y qué soluciones acuosas podemos colocar acá? Acá le vamos a colocar otra raya. Uy, me sale chueco, ¿no? Vamos a colocar acá otra raya. Acá vamos a colocar soluciones acuosas. Ponemos acá soluciones. Acuosas, ¿no? Podemos comenzar con el yoduro de potasio. Podemos colocar el cloruro de zinc. Podemos colocar el nitrato de plata. Podemos colocar el sulfato de cobre. Vamos a colocar acá sulfato de cobre. Aunque el sulfato de cobre ya lo hemos analizado. En la primera solución acuosa, chicos, el potasio es del 1A. Como el cation es del 1A, el cation no se va a reducir. Se va a reducir el agua. Y cuando el agua se reduce, libera gas hidrógeno principalmente. El anión yoduro se va a oxidar a yodo acuoso. Recuerda que el yodo acuoso es una solución amarilla parda. En la siguiente solución acuosa, el cation es del grupo B. Si el cation es del grupo B, abacán, peprofe, el cation se va a reducir en el cátodo. Ahí está el cation, se ha reducido en el cátodo. Cuando el anión es cloruro, ese anión se va a oxidar a cloro gaseoso. En la tercera solución acuosa, la plata es del grupo B. Como la plata es del grupo B, la plata se va a depositar en el cátodo. El nitrato, ¿te trae recuerdos o no? El anión nitrato no se va a oxidar. Se oxide el agua. Y cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno. Acá se va a liberar gas oxígeno. En el sulfato de cobre, el cation cobre está trabajando con cargamas 2, así que el cobre, como es del grupo B, se va a reducir totalmente. El sulfato, como tú ya sabes, no se va a oxidar. Se oxide el agua. Y cuando el agua se oxida, libera principalmente oxígeno gaseoso. Y de esa manera, acabamos de completar el cuadro. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay algún comentario por ahí? ¿Se entendió la explicación? ¿Sí? Eso te van a preguntar en el examen, ¿no? Te van a preguntar cómo predecir los productos cuando usas una sal fundida o una sal disuelta en agua. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? Estamos, ahorita son las 11 y 50. Nos queda una hora de clase todavía. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna consulta? ¿O muy difícil? ¿Muy difícil? Ya. Ya no se olviden anotar esto, por favor. Este es el resumen. Ya tú lo haces más bonito, pues yo no tengo reglita. Pues ya tú lo haces más bacán con un cuadrito. Ya tú lo haces más bonito. Ya. Esto, por favor, lo copia. Ya tiene que ir en su cuaderno. Bueno, esto ya lo hemos explicado, ¿no? No se olviden que este material está en el aula virtual, chicos. No se olviden que el material que te estoy explicando está en el aula virtual. Ahora, el agua, para que el agua se descomponga, recuerda que el agua es un electrolito débil. Para que el agua se descomponga, ¿qué necesita? Necesita que le agregues una sal o un ácido. Porque recuerda que la sal y el ácido son electrolitos fuertes, ¿no? Eso lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, para que el agua se descomponga, chicos, yo no requiero de agregar sal o gotitas de ácido. Entonces, para descomponer el agua, para descomponer el agua, acá estamos agregando una sal neutra. Estamos agregando sulfato de sodio. El sulfato de sodio es una sal neutra, ¿sí? Como acá la solución es diluida, como la solución es diluida, cuando la solución es diluida tú sabes que va a haber bastante agua. La concentración es muy baja. Cuando una solución es diluida tú sabes que la concentración del soluto es muy baja. Como acá hay bastante agua, acá es el agua el que se va a oxidar y el que se va a reducir. En una solución diluida, profesor, ¿el agua se oxida y el agua se reduce? Sí. Las burbujitas que estás viendo acá es producto de la oxidación del agua. Las burbujitas que ves en el cátodo es producto de la reducción del agua. Acá el agua se ha oxidado y se ha reducido. ¿Por qué, profesor? Porque el sulfato de sodio está en muy poca cantidad. Y si quieres lo podemos demostrar, ¿ah? Acá lo vamos a demostrar con potencial. El cation sodio del sulfato de sodio, chicos, no se va a reducir. ¿Por qué? Porque el agua tiene mayor potencial estándar de reducción. Por eso es que el agua se reduce. El cation sodio no se reduce porque el agua tiene mayor potencial estándar de reducción. Por eso es que el agua ahí es el que se reduce. Igual con el sulfato, ¿no? Entre el sulfato y el agua. Tú sabes que el sulfato no se va a oxidar. Se va a oxidar el agua. El agua se oxida y no el sulfato. ¿Por qué? Porque el agua tiene mayor potencial estándar de oxidación. Esto que está acá, chicos, es la explicación. Es el por qué, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una solución diluida, no te olvides, el agua se va a reducir y el agua se va a oxidar. Esta es la explicación, nada más. Esta es la explicación. ¿Podría ser que te pidan la reacción global? ¿Para la reacción global, qué necesitamos? Para la reacción global, yo necesito la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Entonces, para la reacción global, yo necesito la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Ojo que a la semirreacción de reducción lo he multiplicado por dos. La semirreacción de reducción se ha multiplicado por dos porque recuerda que los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. sumas ambas semirreacciones y tienes la reacción global. Ahí tienes la reacción global, que es justamente la descomposición del agua. Cuando el agua se descompone, libera gas hidrógeno y gas oxígeno en la proporción de 2 a 1. Ahora, presta atención. Como la presión y la temperatura es constante, es obvio que es constante, el volumen es proporcional al número de mol. Como el volumen es proporcional al número de mol, quiere decir, por estequiometría, que el gas hidrógeno va a ocupar el doble. Por estequiometría, chicos, anoten por favor en su cuaderno porque no está escrito. Por estequiometría, el volumen del hidrógeno es el doble que el oxígeno. Por estequiometría. ¿Por qué, profesor? Porque la presión y la temperatura es constante. Si la presión y la temperatura es constante, el volumen es proporcional a las moles. Acá tengo 2 mol de hidrógeno, tengo 1 mol de oxígeno. Como tengo 2 mol de hidrógeno, voy a tener el doble de volumen que de oxígeno. El volumen de hidrógeno es el doble que el del oxígeno. Por estequiometría. Entonces, anoten en su cuaderno, chicos, por estequiometría, el volumen del hidrógeno es el doble del volumen del oxígeno. En resumen, acá estoy obteniendo oxígeno en el ánodo y en el cátodo estoy obteniendo gas y hidrógeno. Eso es todo. Ese sería el resumen de lo que te acabo de explicar. Ahora, ¿para qué esta celda funcione? Debe operar a un potencial mayor a 2,06. Bueno, eso es para que la celda funcione, ¿no? Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? ¿Algún comentario? No sé si quedó clara esta parte. ¿Hasta acá se entendió todo esto? ¿O muy difícil? ¿O hacemos otro ejemplo? Si quieres, ponemos otro ejemplo. ¿Hacemos otro ejemplo? ¿O suficiente con eso que está ahí? Ahí hay otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí, por ejemplo, se ha descompuesto el agua, pero se ha agregado gotitas de ácido. Ojo que ahí la solución también es diluida. Ahí también la solución es diluida, pero ahí se ha agregado gotitas de ácido al agua. Recuerda que el agua es un electrolito débil y para que conduzca la corriente deben haber iones en movimiento. Por eso es que se agregan gotitas de ácido. Por eso se le llama electrólisis del agua acidulada. Se le llama electrólisis del agua acidulada porque se agregan gotitas de ácido. En el ánodo, el agua se ha oxidado. En el cátodo, el yón hidrógeno se ha reducido. Ahora, ahí viene la pregunta que tú te estarás haciendo, ¿no? Profesor, pero si usted ha dicho que cuando la solución es diluida, el agua se va a oxidar y el agua se va a reducir. En cambio, yo ahí estoy viendo que el que se ha reducido es el yón hidrógeno. ¿Cuál sería la explicación, chicos? Ahí no se ha reducido el agua, mira. Se ha reducido el yón hidrógeno. No se ha reducido el agua. A ver, vamos a demostrar eso. A ver, lo demostramos acá. Entre el agua y el yón hidrógeno, ¿quién tiene mayor potencial estándar de reducción? El que tiene el mayor potencial estándar de reducción es el yón hidrógeno. Por eso es que el yón hidrógeno es el que se va a reducir ahí. ¿Y el yón hidrógeno de dónde viene? Viene del ácido, ¿va? El yón hidrógeno proviene del ácido. Así que acá es el yón hidrógeno el que se va a reducir. ¿Por qué? Porque el yón hidrógeno proviene del ácido. Ahora, el sulfato no se va a oxidar. Tú ya sabes que el sulfato no se oxida. El que se va a oxidar es el agua. Si te pides la reacción global, sumas las dos semirreacciones. La semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Ojo que los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. Como los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales, a la semirreacción de reducción lo han multiplicado por dos. A la semirreacción de reducción lo multiplicaron por dos porque al sumar, los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. Y acá está la reacción global. Como puedes ver, la reacción global es la descomposición del agua. Cuando el agua se descompone, libera gas hidrógeno y gas oxígeno. Por esta equiometría, el volumen del hidrógeno es el doble del volumen del gas oxígeno. ¿Por qué? Porque se está produciendo dos mols de hidrógeno y una mol de oxígeno. Como la presión y la temperatura es constante, el volumen es proporcional a las moles. Si se producen dos mols de hidrógeno y una mol de oxígeno, tengo el volumen del hidrógeno es el doble, pues obviamente, ¿no? Va a ser el doble. En este ejemplo, estamos obteniendo oxígeno en el ánodo y en el cátodo estamos obteniendo el gas hidrógeno. Para que la celda funcione, tiene que funcionar a un voltaje mínimo de 1,23. Este es el voltaje mínimo aplicado para que la celda funcione. ¿Se entendió esta parte, chicos? No sé si hay algún comentario. Para que la celda funcione, el voltaje tiene que ser mayor a 1,23. ¿Quedó clara esta parte? No sé si hay algún comentario, chicos. Hasta acá se entendió toda esta parte de solución diluida. Una solución diluida y bastante agua, pues, y poco soluto. Por eso es que el agua se reduce y el agua se oxida. ¿Hasta acá todo bien o está volando? Porque hasta acá, todo lo que hemos hecho hasta acá es la parte cualitativa. No, no hemos estudiado todavía el aspecto cuantitativo. No hemos estudiado el aspecto cuantitativo. Para hacer el experimento en mi casa, ¿qué necesito? Bueno, tienes que armar el sistema, pues. Necesitas una pila, una batería. Necesitas electrodos. Necesitas el recipiente. ¿No? Y con eso puedes armar la celda. Claro, necesitas agua, necesitas gotitas de ácido también. Ese experimento lo puedes hacer tranquilamente. Te compras como electrodo, puedes usar grafito, que es un electrodo inerte. El grafito lo puedes sacar del lápiz. Simplemente el lápiz lo desnudas, ya tienes el grafito. Eso sí tendrías que comprar ácido sulfúrico. ¿No? Agarras un recipiente, le colocas agua, le agregas gotitas de ácido y ya puedes hacer ese experimento. Ese experimento se hace en laboratorio. Lo vas a hacer de todas maneras en la universidad. Se hace de todas maneras. Hasta acá hemos terminado el aspecto cualitativo. Entramos a analizar el aspecto cuantitativo. Los estudios de Michael Faraday, de los estudios de Michael Faraday, tenemos dos leyes importantes. La primera ley y la segunda ley. ¿De qué trata? Bueno. A ver, chicos. Vamos a ver de qué trata. Te lo voy a explicar despacio. Acá tengo un electrodo. El electrodo puede ser de grafito. Ahí está el electrodo. Y ese electrodo está en una celda. Acá vamos a colocar la celda. No sé por qué me sale chueco. A ver, espérame un toque. Vamos a borrar esto. Acá vamos a colocar la celda. Me sale chueco, ¿no? Ahí está sumergido en la celda. Y no te olvides que eso está conectado a una pila o una batería. Lo vamos a colocar de esta forma. Eso está conectado a una pila o una batería, ¿no? Bueno. A este electrodo lo vamos a llamar cátodo. Recuerda que el cátodo tiene carga negativa, ¿no? El cátodo tiene que atraer cationes. Así que el cátodo en la celda electrolítica tiene que tener carga negativa. Acá en la solución, chicos, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a colocarlo de esta manera. Acá vamos a colocar el metal. Acá el cation del metal se está reduciendo. Acá está, se está depositando, mira. El cation del metal se está depositando en el cátodo. O sea que acá voy a tener el metal ya reducido. El metal depositado. Ese cation metálico, pues obviamente tiene que ser del grupo B, ¿no? Puede ser un cation cobre, un cation plata, ¿sí? Ahora, si en la celda circula una mol de electrones, cuando en la celda circula una mol de electrones, a una mol de electrones se le llamó un faraday. ¿Qué es un faraday? Un faraday es la cantidad de carga, es la cantidad de carga que corresponde al pasar una mol de electrones. Si quieres, lo anotas en tu cuaderno. Un faraday, como estás viendo acá, es la cantidad de carga que corresponde al paso de una mol de electrones. Un faraday es la cantidad de carga que corresponde al paso de una mol de electrones. En coulomb, a ver, tú que dominas física, esto es 96,500 coulomb, ¿sí? Ahora, fíjate bien, ¿qué está sucediendo acá con el cation metálico? Vamos a colocar acá el cation metálico, pues obviamente se está reduciendo. Está ocurriendo una reducción. Tú ya sabes que en el cation del metal, tú ya sabes que en el cátodo ocurre la reducción. Bueno, ¿qué descubrió Faraday, chicos? Faraday descubrió que la masa, acá hay una masa que yo no conozco, acá hay una masa que yo no conozco, la masa que se deposita en el electrodo es directamente proporcional con la cantidad de carga. Faraday descubre, acá la masa es directamente proporcional con la cantidad de carga. Eso es lo que descubre Michael Faraday. Y eso es lo que vamos a demostrar acá. Acá tengo X mol de electrones. X mol de electrones es X por 96.500 coulo. ¿Sí? Y estoy produciendo una mol de metal. Una mol de metal en masa es su masa molar. ¿Sí? Ahí está. Una mol de ese metal en masa es su masa molar. ¿Sí? Pero en una celda yo no conozco cuánto de masa se habrá depositado y yo no conozco cuánta carga está circulando. Entonces, por regla de tres, la masa depositada en el electrodo va a ser igual a la masa molar por la carga sobre X por 96.500. Estamos demostrando la primera ley de Faraday. Estamos demostrando que la masa es directamente proporcional con la cantidad de carga. Pero la masa molar sobre X, recuerda que X es el teta, ¿no? Los electrones transferidos es el teta. Masa molar sobre teta es masa equivalente. Entonces, lo puedo colocar así. Más equivalente por la cantidad de carga sobre 96.500. La cantidad de carga, profesor, no viene a ser intensidad por tiempo. Claro, esto es intensidad por tiempo sobre 96.500. Entonces, esa M, ¿qué significa, chicos? Esa M es masa depositada en el electrodo. Masa depositada o masa liberada en un electrodo. ¿Ya? Entonces, no vayas a creer que esa formulita solamente sirve para saber cuánto de masa se ha depositado en un electrodo. No vayas a pensar eso. Esa masa es la masa que se libera en un electrodo también. Vean, puede ser masa depositada o la masa liberada en un electrón. Recuerda que en un electrodo se liberan gases también. ¿Sí? Las unidades son importantes, chicos, así que lo voy a poner con verde. La masa se expresa en gramo. Su unidad es el gramo. 96.500, acá corresponde a coulomb, por equivalente. La unidad de la masa equivalente, tú ya sabes que es gramo por equivalente. La intensidad es en ampere y el tiempo es en segundo. Las unidades son equivalentes. Son importantes, perdón. Las unidades son importantes. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos terminando esta parte. No sé si me entendiste. Vamos a terminar esto para que vayas a copiar bonito. Cuando en la celda circula solamente una mol, ojo, solo cuando circula una mola, si en la celda electrolítica solamente circula una mol, se descompone o libera un equivalente de sustancia. Ponemos acá, se descompone, se descompone o forma un equivalente de sustancia. Solamente un equivalente, ¿ah? Solamente un equivalente. Profe, no entiendo. A ver, chicos. Si circula una mol, si circula una mol de electrones, solamente se va a depositar un equivalente de sustancia. Un equivalente es la masa atómica expresada en gramos. Esto es la masa atómica expresada en gramos. ¿No? Eso es un equivalente. Si en la celda circula solamente un equivalente de sustancia, un equivalente es la masa atómica, pero expresada en gramos. ¿Volaste o me entendiste? A ver, no sé qué dice el pueblo. Muy difícil, chicos. ¿O sí me entendieron? Yo te lo expliqué despacito, ¿ah? ¿Volaste? ¿O sí entendiste? Hasta acá. ¿Algún comentario? A ver, escribe algo para saber si estás con vida. ¿O te ha dado derrame cerebral de repente? ¿Mucho? ¿Mucho level? No, está difícil, ¿ah? Hemos demostrado la primera ley de Farad. Farad demuestra que la masa depositada es proporcional con la cantidad de carga. La cantidad de carga es intensidad por tiempo. Ya, hasta acá. ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? O muy difícil. A ver, no sé si habrá alguna consulta hasta acá, chicos. Hasta acá no sé si habrá alguna consulta. Ahora ya sabes cómo calcular la masa depositada de un electrodo. Hasta acá no sé si hay alguna consulta. ¿Algún comentario hasta acá? Ah, con ejemplito quieres. Ya, pero tienes que aprenderte esta fórmula, va. Si no te aprendes esta fórmula, no vas a poder resolver ningún ejercicio. Tienes que aprenderte esta formulita que está acá. Si no, no la vas a hacer. Tienes que aprenderte esa formulita que está ahí. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? Profe. Sí, te escucho. El gráfico, ¿podría explicarlo una vez más? El gráfico. Acá en el gráfico he colocado un electrodo. Y en el electrodo se está depositando un metal. Acá tengo un cation del metal del grupo B. Y ese cation se está reduciendo. Y cuando ese cation se reduce, el metal se va a depositar en este electrodo. Entonces, como se está reduciendo el cation metálico, entonces se está reduciendo X electrones, ¿no? X electrones equivale a decir X mol de electrón. Si tengo X mol de electrón, equivale a X veces 96.500 coulo. ¿Por qué? Porque una mol de electrones equivale a un faraday. Y un faraday es 96.500 coulo. Entonces, X mol de electrón me está produciendo una mol de metal. Y una mol de metal, la masa para una mol de metal es la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa para una mol de sustancia. Entonces, la masa molar es la masa para una mol de sustancia. Por lo tanto, para una masa que se va a depositar en el electrodo, ¿cuánto de carga circulará? Por regla de tres, para una masa que no conozco, que se va a depositar en un electrodo, ¿cuánto de carga voy a necesitar? Por regla de tres, despejo la masa y me va a quedar masa molar por la cantidad de carga sobre X por 96.500. X son los electrones transferidos, que viene a ser el teta. Masa molar sobre teta es más equivalente. Y la carga es intensidad por tiempo. Eso es todo. Eso es lo que estoy demostrando. Ahora, hay sustancias cuyo masa equivalente tiene un valor estándar. O sea, no va a cambiar. Y acá lo vamos a colocar con rojo. La masa equivalente, la masa equivalente para el hidrógeno es 1. La masa equivalente para el oxígeno es 8. Y la masa equivalente para el gas cloro, 35,5. No te olvides las unidades, ¿ah? Gramos por equivalente. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí? O tienes algún comentario. ¿Hasta acá todo bien? ¿Hasta acá alguna consulta? Hay sustancias que tienen masa equivalente estándar. La masa equivalente estándar es para el hidrógeno, para el oxígeno, para el cloro. Ya, terminen de copiar para borrar esa parte, por favor. A ver, terminen de copiar para borrar esa parte. Bueno, ya lo voy a borrar, ¿ah? Vamos a borrar esto. Bueno, acá está lo que te he comentado, ¿no? Acá está lo que te he comentado. La masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de carga. Eso es lo que hemos demostrado en antes. Y acá está la formulita, mira. La masa depositada o liberada es intensidad por tiempo, por masa equivalente, sobre un Faraday. Pero un Faraday es 96,500. Y no te olvides que más equivalente es masa molar sobre teta. Más equivalente es masa molar sobre teta. Ahí está. Y te han puesto un ejemplo, mira. ¿Cuántos gramos de cobre se depositarán en 3 horas si se hace pasar por una corriente de 2 amperios? A través de una solución de sulfato de cobre. Te han dado la masa atómica del cobre. ¿Cómo lo resuelvo? Recuerda que acá el catión cobre es del grupo B. Entonces, ¿cómo resolvería esto, chicos? A ver, me están pidiendo la masa de cobre que se va a depositar en un electrodo. Tú sabes que esto es masa equivalente por intensidad por tiempo sobre 96,500. Más equivalente es masa molar sobre teta, ¿no? La masa molar del cobre es 63,5 y el teta es 2. Profe, ¿cómo sabe que el teta es 2? En una sal, el catión es el teta. Vea. Esto ya hemos hecho ya. En una sal, el catión es el teta. Parece 8, ¿no? A ver, espérame un ratito. Este es el teta. El teta es 2, ¿no? Tiene 2 tetas, ¿no? La intensidad es 2 amperios y el tiempo tiene que estar en horas. 3 horas en segundos, ¿cuánto es? Una hora es 3,600, ¿no? El tiempo tiene que estar en segundos. Todo sobre 96,500. La pregunta es, ¿cuánto saldrá, no? A ver, tú crees un logo en matemáticas. 63,5 entre 2 multiplicado por 2 por 3 por 3,600 entre 96,500. Sale 7,1. Acá ponemos 7,1. O sea, se van a depositar en ese electrodo 7,1 gramos. La unidad de la intensidad es amperio. El tiempo es en segundos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió la aplicación que está colocada ahí? ¿Sí se entendió, no? ¿O tienes algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ah, ya. Entonces pensé que estabas volando, ¿no? Ojo que son dos leyes, ¿ah? Vamos con la segunda ley. La segunda ley, ¿de qué trata? La masa de distintas sustancias depositadas o liberadas en un electrodo por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcional al equivalente químico de cada uno. La segunda ley, chicos, se aplica para celdas conectadas en serie. Una celda electrolítica conectada en serie es aquella celda que se coloca una al lado del otro. Cuando tú colocas una celda una al lado de la otra, se llama conexión en serie. ¿Sí? Y acá la PRE te ha puesto, como ejemplo, te ha puesto una solución de oro, una solución de zinc y una solución de plata. Como el oro y zinc y la plata son del grupo B, como el oro, el zinc y la plata son del grupo B, entonces, se van a depositar en cada electrodo. Acá vamos a colocar el oro más tres, se va a reducir acá. Recuerda que el cation va al cátodo y acá voy a tener oro metálico. El zinc es del grupo B, acá se va a depositar zinc y acá voy a obtener zinc metálico. Acá igualito, ¿no? El cation plata se va a reducir en este electrodo y al final acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener plata metálica. ¿Ya está? ¿Y qué se va a cumplir ahí, profesor? Bueno, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el número de equivalentes de la plata va a ser igual al número de equivalentes del zinc y va a ser igual al número de equivalentes de la plata. Acá debí haber puesto oro, ¿no? Acá, por escribir rápido, acá debe ser oro. Cuando tú tienes celdas conectadas en serie, la sustancia que se deposita en cada electrodo, su número de equivalentes va a ser el mismo, va a ser constante. Va a ser constante. Eso es todo. Esa es la segunda ley. Ahora, si quieres, te lo demuestro. Eso se demuestra fácilmente. ¿El tiempo que demora en depositarse el oro será el mismo tiempo que demora en depositarse el zinc? La respuesta es sí. El tiempo es constante. El tiempo en que va a demorar en depositarse el oro va a ser el mismo tiempo en el cual se va a demorar en depositar el zinc o la plata. Así que el tiempo permanece constante. Por física, tú sabes que cuando las celdas, cuando un sistema tiene una conexión en serie, la intensidad no va a cambiar. Permanece constante. Y eso tú lo sabes por física. En un sistema conectado en serie, por física sabes que la intensidad no va a cambiar. Entonces, si el tiempo es constante y la intensidad es constante, la cantidad de carga, pues obviamente va a ser constante. Además, se sabe que la masa depositada es la masa equivalente por la cantidad de carga sobre 96.500. Ojo que la carga es constante y el 96.500 es constante. Eso quiere decir que la masa sobre masa equivalente es, esto es, número de equivalente. Y esto va también ser constante. constante. Entonces, como el número de equivalentes no va a cambiar, por lo tanto, yo puedo decir que el número de equivalentes de la plata que se deposita en este electrodo es igual al número de equivalente del zinc que se deposita en este electrodo y es igual al número de equivalente de la plata que se deposita en este electrodo. ¿Por qué el número de equivalente es igual a profesor? Porque es constante. Por eso es que el número de equivalente es igual. Lo puede generalizar profesor para ponerlo bonito en mi cuaderno. Si quieres, lo generalizo. A este electrodo lo llamo A, a este electrodo lo llamo B, a este electrodo lo llamo C, a este D, a este E y a este F. Mira cómo lo voy a generalizar. Número de equivalentes de A es igual al número de equivalentes de B, este es igual al número de equivalentes de C, este es igual al número de equivalentes de D, este es igual al número de equivalentes de E y este es igual al número de equivalentes de F, ¿no? Y ahí lo acabo de generalizar. Le pongo su cuadrito, si quieres, ¿no? Para que se vea más bacán. ¿Se entendió, chicos? No sé si me entendiste la segunda ley de Faraday o estás volando. ¿Se entendió la segunda ley de Michael Faraday? Una de las grandes mentes que ha pisado la Tierra. ¿Entendiste o no? ¿Algún comentario con respecto a la segunda ley de Faraday? ¿Se entendió? No sé si tienes alguna consulta. Estamos demostrando que cuando las celdas están conectadas en serie, el número de equivalentes para cada sustancia depositada o liberada va a ser el mismo. Eso es lo que hemos demostrado ahorita. Eso es lo que hemos demostrado ahorita. Ahora, anoten en su cuaderno, chicos, la segunda ley de Faraday lo puedo aplicar para una celda también. O sea, no vayas a pensar que la segunda ley de Faraday es solamente para celdas conectadas en serie. La segunda ley de Faraday lo puedo aplicar para una sola celda también. Cuando tú tienes una sola celda, tú puedes igualar el número de equivalentes para cada electrón. Tú puedes igualar el número de equivalentes para cada electrón. Ya, terminen de copiar eso, chicos. Con esto estamos terminando la parte teórica. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. A ver, terminen de copiar esa parte, por favor. Terminen de copiar esa parte. Para hacer un ejemplo. Terminen de copiar esa parte, por favor, para hacer un ejemplo. A ver, terminen de copiar esa parte. Ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Terminaron de copiar? Ya. La pregunta 15, la pregunta 15 no está en la diapositiva, así que él hace una captura. Dice, se arman en serie dos celdas electrolíticas que contienen soluciones acuosas de nitrato de plata y sulfato de cobre, respectivamente. ¿Cuál es la masa en gramos de plata que se deposita en la primera celda si en la segunda celda se depositan 6 gramos de cobre? Entonces, vamos a dibujar las dos celdas. Ahí están las dos celdas. En la primera celda, según el texto, uy, ¿qué ha pasado? No, no, no. Yo pensé que había avanzado. Estamos en la 15, ¿no? Estamos resolviendo la 15. A ver, chicos. Acá tengo una solución de nitrato de plata. Y en la otra celda tengo una solución de sulfato de cobre. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá, como el cation es plata, entonces acá se va a depositar plata. En esta celda se va a depositar plata. Acá voy a obtener plata metálica. Y como acá el cation es cobre y es del grupo B, acá se va a depositar cobre, ¿no? Acá se va a depositar cobre. O sea que acá voy a obtener cobre. El texto dice, ¿cuál es la masa en gramos de la plata? Me están pidiendo la masa de la plata que no conozco. ¿Cuál es la masa de la plata que se deposita en la primera celda? Si en la segunda celda se depositan 6 gramos de cobre. Acá se están depositando 6 gramos de cobre. Entonces, tú ya sabes que puedo aplicar esto. Número de equivalente de la plata depositada en el primer electrodo es igual al número de equivalente del cobre depositado en el segundo electrodo. Esto es masa sobre masa equivalente. Esto es de la plata y acá ponemos masa sobre masa equivalente con respecto al cobre. La masa de la plata es lo que necesito. La masa equivalente es masa molar sobre teta. Y recuerda que el teta es 1. En una sal el teta es la parte cationica. La masa del cobre depositada de 6 gramos la masa equivalente es la masa molar del cobre que es 63,5 pero el teta es 2. Ahí el teta es 2. Recuerda que el teta es la parte cationica. Entonces, la masa de la plata que se ha depositado resolviendo es 20,4. ¿Qué profesor? Así nomás se resolvía. Así nomás se resolvía. Ahí tienes la solución de la pregunta 15. Esa pregunta no está en las diapositivas así que lo copian o le hacen una captura. No está en la diapositiva. Yo lo he colocado para practicar, ¿no? Que es diferente. ¿Se entiende, chicos? ¿Algún comentario? Proje. ¿Se entiende? Sí, te escucho. ¿La masa se deposita en el cátodo o en el anón? La masa se deposita en el cátodo. El cation plata se va a depositar en el cátodo. El cátodo tiene carga negativa. Gracias, profesor. El cation es del grupo B. Si el cation es del grupo B, el cation se va a depositar en el cátodo, se va a reducir en el cátodo. ¿Por qué? Porque el cation es del grupo B. Están pidiendo la masa de la plata y me habían dado la masa del cobre depositado en la otra celda. Entonces, eso es una aplicación de la segunda ley de Farad. Es una aplicación de la segunda ley de Farad. Profe, ¿pero siempre es así? ¿Siempre es en el cátodo? Depende. Te pueden preguntar la masa, por ejemplo, en el nitrato de plata, a ver, chicos, acá, en el nitrato de plata, el nitrato no se va a oxidar. ¿Quién se oxida? El nitrato no se oxida. ¿Quién se oxida acá? Acá se va a oxidar el agua y cuando el agua se oxida, se libera este gas oxígeno. Y te podría preguntar cuánto es la masa del oxígeno liberado. Te podría preguntar eso. Entonces, no vayan a pensar que solamente se pregunta la masa depositada en el cátodo. Te pueden preguntar la masa liberada en el ánodo también. Eso también te pueden preguntar. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. ¿Cuánto es la masa que se está liberando en el ánodo acá, chicos? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que hacer acá? Acá ponemos observación, ¿no? La masa de la plata es 20,4. La masa equivalente de la plata es 108 sobre 1. Con esto yo puedo encontrar la masa de oxígeno liberada. ¿Por qué? Porque la masa equivalente del oxígeno es 8. Y con esto ya tengo la masa de oxígeno liberado en el primer electrón. ¿Ya está? Con eso ya lo tengo. ¿Se entiende? ¿Sí? O están volando. ¿Se entendió? Porque a veces los chicos preguntan, ¿no? Profesor, ¿me pueden preguntar la masa liberada? Claro. Te pueden preguntar la masa depositada o la masa liberada. ¿Se entendió? ¿Sí, no? Ya. A ver, pregunta 16. Cuando se pasan 0,5 amperios durante 20 minutos por una celda electrolítica que contiene una solución de sulfato de un metal divalente, se deposita 0,198 gramos de masa en el cátodo. ¿Cuál es la masa atómica del metal? Te han dado de dato que un Faraday es 96.500 escoblo. ¿Cómo lo podemos resolver? Me han dado tiempo, me han dado amperaje y me han dado la masa depositada en ese electrodo. A ver, dibujemos el proceso, chicos. Siempre es bonito dibujar para que puedas entenderlo bien, ¿no? Acá tenemos la celda. Ahí está la celda. Dice, sulfato de un metal divalente. Metal divalente significa que tiene carga más 2, ¿sí? Ese metal se va a depositar obviamente en el cátodo. Acá, acá voy a obtener el metal reducido. Ese catión metálico se va a depositar en el cátodo. Así dice el texto. El tiempo es de 20 minutos. Recuerda que tiene que estar en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. El amperaje vale 0,5. ¿Ya, chicos? y la masa que se deposita del metal es de 0,198 gramos. La pregunta es, ¿cuál es la masa atómica del metal? Entonces, ponemos acá la palabra se sabe. Se sabe que la masa del metal depositado es la más equivalente por intensidad por tiempo sobre 96,500. La masa depositada ya la tengo 0,198 gramos. La masa equivalente es la masa molar del metal sobre el teta. Como es divalente el teta es 2, ¿no? Porque es divalente. La intensidad es 0,5 y el tiempo es 20 por 60. Todo sobre 96,500. y de esa manera tengo la masa molar del metal o sea su peso atómico, ¿no? Te debe salir 63,7. La respuesta la letra B. ¿Era difícil chicos? ¿Se entendió? En el examen no vas a estar dibujando la celda pues vas a perder tiempo, ¿no? En el examen no vas a estar dibujando la celda ¿no? Vas a perder tiempo. Yo dibujo la celda como para que entiendas cómo se resuelve, ¿no? Yo te pongo la celda para que veas cómo se resolvi ¿no? Para que veas cómo era, ¿no? Ah, ya, profe, qué bacán, ahí el metal se está depositando, ¿no? Ah, ya, ahora sí lo veo, ¿no? Por eso te pongo la celda, ¿no? Para que veas cómo se resuelve. Ya, ¿alguna consulta con la pregunta 16? Ninguna, ¿no? Ahí está el solucionario, a ver, terminen de copiar. Ahí está el solucionario de la pregunta 16. Una pregunta que vino en examen ya anteriormente. Una pregunta clásica, ¿no? Una pregunta clásica. Bueno. A ver, terminen de copiar, chicos, por favor. Son 12 y 35. Terminen de copiar rápido. Hoy día juega Perú, ¿no? Juegan las 3, ¿no? ¿Le ganará a Paraguay? Perú le ganará a Paraguay. ¿Qué será? ¿Ingresarás a este ciclo? ¿Qué será, no? ¿Qué será? Bueno, con fe, ¿no? Tienes que ingresar, pero de una vez ya, tienes que ingresar, ya, porque no se sabe cómo va a ser. Tienes que asegurar tu ingreso. Tienes que, profesor, ese ciclo lo conozco en persona. No, no va a ser, no va a ser presencial, olvídate. Tenemos para rato todavía. El otro año, de repente, mitad del otro año, las clases ya son presenciales, de repente. De repente, ¿no? Uno nunca sabe. Ahí adquieres tu ingreso directo. A ver, esta pregunta es bacana. Mira, mira la 8. Respecto al electrólisis de una solución acuosa concentrada de sulfato de níquel, indique verdadero o falso según corresponda. A ver, ¿cómo respondemos esa pregunta 8, chicos? Esa pregunta es bien interesante. Me habla sobre el sulfato de níquel, solución concentrada. Como te gusta con dibujito, acá le hemos puesto dibujito, mira. A ti que te encanta con dibujito, ¿no? A ver, ¿dónde está la pregunta 8? Ahí está la 8. A ver, el sulfato de níquel dice que está en solución acuosa. Acá ponemos sulfato de níquel está en una solución acuosa. Como el níquel es del grupo B, entonces el níquel se va a reducir acá. Acá se va a reducir níquel. O sea que acá voy a tener níquel metálico. Ahí está el níquel. Eso quiere decir que la primera proposición, ojo que el níquel es del grupo B, entonces el níquel se va a reducir y la primera proposición sería correcta. Dos, ¿en el ano se libera hidrógeno? A ver, chicos, el sulfato no se va a oxidar. El que se va a oxidar es el agua. Y cuando el agua se oxida, libera gas, oxígeno. Entonces, la dos es falso. La tres dice, al paso de dos Faraday de electricidad, se deposita 58,7 gramos de níquel en el electrodo negativo. A ver, chicos, ¿qué está pasando en el cátodo? Recuerda que el cátodo es el electrodo negativo, ¿no? En el cátodo el níquel que es más dos se ha reducido totalmente a níquel cero, ¿no? Pero no te olvides que acá tú tienes dos Faraday. ¿Por qué? Porque esto es dos mols de electrón. Y si es dos mols de electrón, tienes dos Faraday. Y esto me está liberando una mol de níquel. Eso me está formando una mol de níquel. Pero una mol de níquel en gramos es 58,7 gramos. Y la 3 sería verdadera. Así que la clave sale barco. ¿Se entendió la 8, chicos? No sé si quedó algún comentario. Sí se entendió, ¿no? ¿Entendiste? ¿La solución de la pregunta 8? Sí, ¿no? ¿O está volando? ¿Está volando? ¿Me avisas con confianza? ¿Sí se entendió, no? Ya. Ahí está la solución de la pregunta 8. Ya. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Pregunta 9. Se hace circular una corriente eléctrica por soluciones acuosas de nitrato de plata y ácido sulfúrico. Ambas separadas en dos celdas conectadas en serie. En el cátodo de la primera celda se depositaron 4,6 gramos de plata calcula el volumen calcula el volumen de hidrógeno recogido sobre agua a 20 grados Celsius y 800 milímetros de mercurio. En el cátodo de la segunda celda considere el uso de electrodos inertes de platino como cátodos en ambas celdas. Bueno, te están diciendo que el electrodo es sin arte. A ver, chicos. Acá te echo un dibujito para que puedas entender cómo se resuelve esa pregunta. Ahí te echo dibujitos, ¿no? En la primera celda tenemos una solución de nitrato de plata acuoso. En la segunda celda tenemos una solución de ácido sulfúrico acuoso. ¿Sí? La plata es del grupo B, o sea que el catión plata se va a reducir acá. Acá se va a reducir el catión plata. Entonces, acá vamos a tener plata metálica. Según el texto, tengo 4,6 gramos de plata metálica depositada en el primer electrodo. En el segundo electrodo el sulfato no se va a oxidar, se oxida el agua. Y cuando el agua se oxida, libera el gas oxígeno. Acá se va a liberar gas oxígeno. ¿Sí? Ahora, el hidrógeno, tú sabes que el catión acá se va a reducir y acá voy a obtener gas hidrógeno. Acá se está liberando gas hidrógeno. Se está liberando gas hidrógeno. ¿Sí? Se está liberando acá gas hidrógeno. Según el texto, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer acá. Ese gas hidrógeno se va a hacer burbujear sobre agua. Acá vamos a colocar el recipiente. Ahí está el recipiente. Se está haciendo burbujear sobre agua, dice. Ahí está. Entonces, vamos a colocar la manguera más abajo para que lo puedas entender. Con color verde voy a hacer la manguera. Acá está la manguera. Ahí está. Se está haciendo burbujear gas hidrógeno. Entonces, como lo estoy haciendo burbujear en agua, esto es agua, acá voy a tener el gas hidrógeno que es el gas seco y acá voy a tener vapor de agua. ¿Te das cuenta? Voy a tener vapor de agua y el gas seco. Ojo que la presión total es de dato. Dice que la presión total vale 800 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y la presión del vapor de agua me han dado. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? En primer lugar voy a aplicar la segunda ley de Faraday. El número de equivalentes de la plata depositada en el primer electrodo es igual al número de equivalentes del gas hidrógeno liberado en el otro electrodo. Número de equivalentes es masa sobre masa equivalente. La masa equivalente de la plata es 108 sobre su teta que vale 1. La masa de hidrógeno no conozco, pero la masa equivalente del hidrógeno es un valor estándar que vale 1. Quiere decir que la masa de hidrógeno producida me va a salir este 0,042 gramos. pero a mí no me están pidiendo la masa de hidrógeno que se está liberando, ¿no? A mí me están pidiendo el volumen de hidrógeno recogido sobre agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces me están pidiendo el volumen del gas seco. Me pide, acá vamos a colocar para que entiendas, pide el volumen del gas seco. Pero tú sabes que al gas seco yo le puedo sacar pavo ratón. Entonces vamos a colocar pavo ratón. Ahí está el pavo ratón. El volumen del gas seco me están pidiendo la presión del gas seco a que es igual. La presión del gas seco es la presión total menos la presión de vapor de agua. ¿Sí? Ojo, estoy trabajando en milímetros de mercurio. Todo esto por el volumen del gas seco. Como estoy trabajando en milímetros de mercurio, chicos, el R tiene que estar en milímetros de mercurio. O sea, 62,4. La temperatura en Kelvin 20 más 273 293 Kelvin. El número de mol tú ya sabes que es la masa, acá está la masa, sobre la masa molar del hidrógeno que vale 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando tú resuelves, tienes el volumen del gas hidrógeno. Te va a salir 0,497 litros. Te va a salir en litros. Profe, pero me están pidiendo en mililitros. Conviértelo, vea. En mililitros te debe salir 497,6 mililitros. Y la clave, la dianita. Ahora, la pregunta es, no sé si me habrás entendido. Te lo he resuelto despacio, no sé si tienes alguna consulta. ¿Algún comentario, chicos? ¿Entendió la pregunta 9? No sé si tienes algún comentario. ¿Se entendió? Te lo he hecho con dibujito. ¿Sí? Ya, termina de copiar el solucionario, por favor. Ahí te lo he hecho con dibujito. Me pedían el volumen del gas seco. Entonces, si me piden el volumen del gas seco, necesito las moles, ¿no? Si me piden el volumen del gas seco, necesito las moles. Ahora, la presión del gas seco, pues, es la presión total menos la presión del vapor de agua, ¿no? Eso también ya habíamos dicho hace tiempo también. La presión del gas seco es la presión total menos la presión del vapor de agua. Como estoy trabajando en milímetros de mercurio, el R tiene que estar en milímetros de mercurio. Nos queda cinco minutos. Hacemos una más. Una más para que te vayas feliz. Para irme feliz. Ya, termina de copiar la nueve, a ver, por favor. Termina de copiar la nueve. la cuatro de evaluación. Allá, de la auto-evaluación. Pero tienes que hacerlo, bueno, es que es todo difícil. Esta pregunta es bien interesante. Es bien interesante la pregunta trece, pero no nos va a alcanzar el tiempo. se tiene dos celdas electrolíticas conectadas en serie conteniendo soluciones de nitrato de plata y sulfato de cobre. Si en una hora se obtiene 27 gramos de plata, calcula el volumen en litros de oxígeno en condiciones normales que se producen simultáneamente. A ver, inténtenlo resolver, chicos, para ver qué clave sale. A ver, inténtenlo resolver. Acá está el dibujo de la celda. Si quieres, lo podemos dibujar acá. Acá te he dibujado la celda. Acá tenemos, a ver, con color azul, acá tenemos una solución de nitrato de plata y acá tenemos una solución de sulfato de cobre. El catión plata, como es del grupo B, se va a depositar acá la plata y acá el catión cobre, como es del grupo B, se va a depositar acá, ¿no? Dice, si en una hora se obtienen 27 gramos de plata, acá tienes 27 gramos de plata en una hora, calcula el volumen en litros del gas oxígeno, producida a condición normal. O sea, me están pidiendo el volumen total de oxígeno. Eso es lo que me están pidiendo. Recuerda que el nitrato acá no se va a oxidar, acá se va a oxidar el agua y cuando el agua se oxida libera gas oxígeno. Acá también el sulfato no se va a oxidar, acá se va a oxidar el agua y cuando el agua se oxida libera gas oxígeno. ¿Cómo lo resolverías, Avar? Ya más o menos te lo he planteado, te están pidiendo el volumen total de oxígeno a condición normal. ¿Cómo lo podríamos resolver esa pregunta, chicos? Están pidiendo el volumen total de oxígeno medida a condición normal. A ver, ¿alguien por ahí le salió? A ver, resuélvanlo, todavía son 12 y 48. ¿Alguien de repente por ahí le salió de chiripa de repente? La pregunta está bonita, está bonita. Ya te la dibujé, ya más o menos como que lo puedes resolver. ¿Alguna idea? Si no, mañana lo hacemos. ¿Alguien le sale? La C, no, no sale la C. La C no sale. Te están pidiendo el volumen total de oxígeno. Recuerda que ahí oxígeno estás produciendo en los dos lados. Ahí se está produciendo oxígeno en los dos lados. ¿Cómo hayas el volumen total de oxígeno producido en los dos lados? Ojo, dice a condición normal. El texto dice a condición normal. Ya, tómale captura, mañana lo hacemos, queda como tarea para mañana. A ver, ¿quién lo resuelve? ¿Quién es el valiente que lo resuelve? Ya, voy parando la grabación porque ahorita entra tu profesora. A ver, vamos parando.